Después de ti Ya no pude dormir jamás Más fuerte que mi amor Por ti sentí la soledad Después de ti Ya no pude escuchar jamás Aquellos discos que escuché Abrir contigo al traje Después de ti No pude parar de llorar El océano crucé Y en él Por ti De tanto llorar Aquel océano crucé Y en él Por ti Y en él 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 Y en él